Cambio hacia adelante, Bhutanasana, dos veces más, rodilla derecha arriba, mantén, y ahora abre pierna hacia el lado, abre la rodilla, mantenemos, devuelvo al centro y bajo la pierna, de nuevo, manos arriba, inhalo, exhalo, puedes de a poco ir estirando las rodillas, más, profundizamos la posición, si es que es posible, respetamos el cuerpo, tercera vez, inhalo, exhalo, subo, brazos abajo, elevo la rodilla izquierda, brazos al cielo, levanto, y brazos abajo, ahora eleva la rodilla, brazos frente aquí, en namasté, alinea aquí, la pierna bien hacia atrás, bien, bien lejos, y aquí ponemos un Venoja Drasana 1, abro pecho, palmas juntas, pasamos hacia adelante, brazos arriba, inhalación, exhalando, Uttanasana, esta vez quedamos aquí, inhalando arriba, exhalando, brazos abajo, ahora pierna izquierda, y la llevo atrás, vamos a Venoja Drasana 1, posición del tirero, brazos arriba, cierro las pasos hacia adelante, devolviéndolos, brazos arriba y nada, Uttanasana, al exhalar, observa la diferencia, desde la primera hasta más, inhalando, subo, exhalando, brazos abajo, inhalando y levo, pierna debajo, y la abren, mantenemos así nomás, más avanzados, más flexibles, tomando el dedo del pie, gordo, y respiramos, giro primero al centro, y luego, haces, para que ahora tengas flictada la misma pierna que la tuviste adelante y al lado, muslos hacia afuera, mira un Hadrasana, dos brazos frente a ti, los abres, y diriges la mirada sobre tu brazo, bien aflectado, cocces al piso, y vuelto a la posición inicial, y hago el paso, brazos arriba, inhalación, exhalando, Uttanasana, mantenemos acá, inhalando, inhalando, arriba con la espalda recta, recuerden, Tarasana, lo mismo, con pierna en la espalda, estiradita, y mantenemos, el balance se puede ir perdiendo, y devolvemos, ahora llevo pierna hacia atrás, lejos, y me giro, hacia la izquierda, para que la izquierda, derecho, abro brazos, y miro sobre mí, estiro la pierna, mucho cuidado de vuelta, posición inicial, inhalo, brazos arriba, venga largo, exhalando, Uttanasana, inhalando, arriba, espalda recta, exhalando, abajo, de nuevo, y esta vez, la directamente pasamos, hacia atrás, y nos giramos, hacia la derecha, y aquí, entra en su cruz, inhalo, exhalando, alargo primero el tronco, y luego, voy bajando, mi mano, o sobre la tibia, derecha, es para principiantes, así, entonces, es muy temprano, todas las caderas, y las piernas, si estás pasando adelante, súbete más arriba, mantén, y ahora, flectamos esa pierna, de adelante, y nos inclinamos, hacia la virabhadrasana, estiro la pierna, y me vuelvo a girar, para volver a posición, inicial, bravos en vena, uttanasana, exhalo, esta vez, adhottanasana, alargo la espalda, y aquí, mantenemos, cinco respiraciones, si es mucho, bien, de aquí, elevas las caderas, adhomukhasvanasana, perro boca abajo, alarga la espalda, y con paso, volvemos hacia adelante, uttanasana, inhalando, subo, exhalando, eleva pierna, y la llevo bien atrás, giramos ahora, hacia la izquierda, y aquí, entramos a trikonasana, inhalo, alargo primero, exhalo, alargo de pie de atrás, vente levemente, pierna izquierda, eleva, ahora flecta, alargo la pierna, me giro, y vuelvo a posición inicial, brazos arriba, inhalo, exhalo, uttanasana, abro, uttanasana aquí, mantenemos, y pasamos, al perro boca abajo, adelante, uttanasana, exhalo, exhalo, y abajo, y abajo, exhalo, puedes mantener en la cintura, esto es difícil, pero intenta activar, lejos la pierna, y la llevo lejos de nuevo, hacia atrás, aquí giro, vamos a repetir, trinco de las posiciones, tan buenas y básicas, inhalo, exhalo, pero esta vez, solo quien desea, puede estirar este brazo, paralelo al piso, aprox, alargo, uttanasana, si eres principiante, eso puede ser, bastante difícil, pobre, eso, esa es la modificación, aquí mantén, piernas súper firmes, estira ambas piernas, y deja inhalar, exhalando, hacia adelante, prasarita, paduttanasana, piernas activas, mantén, aquí no es tan importante, bajarse mucho, cuyo largo, subes, giras con mucho cuidado, y volvemos a la posición inicial, brazos arriba, inhalo, uttanasana, exhalo, adhautanasana, inhalación, aquí puedes mantenerla en la tabla, o para más avanzados, directo en chaturanga, cinco respiraciones, chaturanga es, puedes abajo, pegados aquí, perro boca arriba, perro boca abajo, alto boca suanazo, compasso, o salto, hacia adelante, autanasana, y abajo, y alargo la pierna, la estiro, la mantengo en alto, donde sea, más abajo, o donde puedas, pero estirada, activando cuadras, refleto, me llevo hacia atrás, giro bien, me preparo para trikonasana de nuevo, exhalo, alineación primero, y luego, si quiero, alargo el brazo, ahora, flexo la pierna izquierda, me voy a pasar con asana, completa, aquí hay que ajustar, un poco, inhalando, con fuerza, en tus piernas, te elevas, y mantenemos pies, paralelos entre sí, brazos arriba, inhalo, exhalando, para salir, apodato, apodato, en asana, y si bien, antes, quedan aquí, no más, mantén, esta posición, piernas, puedes separar, o juntarlas, como puedes, a mí me gusta mucho, es abrir, para también, aductores, obertores de las cadenas, y las cosas, pero no, 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 piernas, pero, presión, es de cadera, primero, inhalando, subo hasta la mitad, exhalo, con cuidado, hacia el centro, puestión inicial, inhalando, brazos arriba, exhalando, vantanasana, inhalando, paso a la tabla, que te desea, ajakran, mantenemos, pegando los colos, no abriéndolos, alineada, adhom, dukashmanazza, adhom, dukashmanazza, sentamos, sobre, en los palones, por fin, y vamos, brazos detrás de la espalda, entrelazando los dedos, abrimos el pecho, podemos llevar cabeza atrás, dejamos palma derecha en el piso, brazo izquierdo arriba, inhalando, inhalando, elevas las caderas, como levemente estamos girados, bajo, y cambio al otro lado, bajo, voy hacia adelante, brazos, puedes estirar adelante, voy a dejar brazos atrás, como quieras, sin apuro, acostamos, cuando cuesta, si lleva arriba, un movimiento para relajar el bar, relajado, y estiramos las piernas, una por una, palmas, al cielo, al exhalar, sigue profundizando la relajación, sin dormirte, empezamos, a sentir de nuevo el cuerpo, volver a activarlo, manos, pies, haz cualquier movimiento, que se siente bien, sentamos cómodamente, algunas respiraciones profundas, y ahora puedes lentamente, abrir los ojos, tratan de generar sensación de gratitud, de agrado, de satisfacción, de verdad, importa que lo hiciste, importa que trabajaste más tu conciencia, y te invito a mi Instagram, ahí siempre comparto mucha información, de verdad, mucho más, porque ahí hablamos de diferentes temas, de las emociones, de los problemas, de libertad, baratas, y medio, y obviamente, Gracias por ver el video.